¡Cala, chelina! ¡A ver, lo vamos a cantar todos! ¡Pero pronto a frente lo cantamos! ¡Cala, señora Yomi! ¡Cala, chelina! ¡Ahora, pérdida de la noche! ¡Cala, chelina! ¡Cala, chelina! ¡Cala, Willy! ¡Cala, señora Willy! ¡Cala, chelina! 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 Señor Ronald, Ronald Bellota, ay ay ay, y su esposa Meri Valero, ay ay ay, sin llorar. Señor Willy, lo mandamos todos, ¡vindos! Por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este valor, no sé qué será este valor. Por tu amor, por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este valor. Señora Yadi. Un dolor profundo que me causan, a ti vuelvo a ver tu diapete, querido. ¡Espera con las chicas! Un dolor profundo que me causan, a ti vuelvo a ver tu diapete, querido. ¡Ayuda a las chicas, las pecadoras! ¡Ahora lo vamos a cantar solamente las mujeres! ¡Ah! ¡Vamos a ver ya! ¡Solo las mujeres puedo cantar los varones! ¡Chico, venga para aquí, venga para aquí chica, vamos a jugar, venga para aquí! ¡Venga, por favor, venga, 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 venga! Para aquí, para aquí, para aquí, ahora, vamos a cantar fuerte, lo ganamos a los varones. ¡Ah! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. ¡Cómo dice Iván, lo dice! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. ¡Vamos, chicos! Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. No pasa nada con los varones, ¿eh? ¿Qué pasa con los varones? Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. ¡Ahora, ahora! Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Un dolor profundo que me causaste, más y menos de donde a veces que vivo. Las cuestiones, eso sí te va a dar Las cuestiones, eso sí te va a dar Las cuestiones, eso sí te va a dar Sí o no ¡Gloria Sánchez! ¡Esa es la herida! 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 ¡Saludos, saludos! ¡Ahora! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Argullosas! ¡Juna derecha! ¡Chela para arriba! ¿Dónde están las cervecitas? ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Juna derecha! ¡Gloria Sánchez! ¡Juna derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!